Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de Unboxing y ahora vamos a hablar sobre esta cajita de Allure Beauty Box que es impresionante cómo está cambiando este tipo de cajita y contenido y la verdad que me gusta muchísimo la nueva versión, la nueva imagen de Allure entonces vamos a comenzar y antes de hablar sobre esta cajita quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, también que le den click a esa campanita para que reciban notificación cada vez que subo un video y bueno, vamos a comenzar ahora sí y ok chicos, así es como se ve esta cajita como les digo, me gusta la nueva imagen, me gusta cómo se ve además de que esta caja puede ser reusable, está súper padre, la puedes utilizar para regalarle algo a esa persona que tú amas, como para tu familia, no sé, algún miembro de tu familia también puede ser a un amigo, etcétera, porque se puede utilizar otra vez, y bueno, vamos abriendo y se abre como normal, como una cajita de zapatos y así es como se ve, aquí está el folletito y pues adentro viene lo que vienen siendo los productos y así es como se ve y bueno chicos, dándole más a un vistazo a lo que viene siendo el folleto así es como se ve, además de que como siempre viene una descripción de cada producto y además de un tip de cómo utilizarlo y el precio full size de este y bueno, también viene una carta del editor que viene siendo Elizabeth Stigl, que aquí está y bueno, vamos a comenzar también a ver estos productos y así es como viene con este papel, ¿cómo se llama? papel china y bueno, así es como ve, y como les digo, lo puedes reutilizar, esta cajita está preciosa y bueno, el primer producto es de la marca NARS y es un Velvet Matte Pencil Lip Pencil y es en el tono Dolce Vita y quiero hablar con ustedes porque ustedes saben que yo subo los spoilers si no saben qué tipo de spoilers, obviamente son algunos de los que yo estoy suscrita si ustedes quieren que haga otro tipo de spoilers como de Birchbox o de otro unboxing solo díganme y lo voy a hacer y si los encuentro los voy a hacer claro y bueno, así es como se ve este empaque y es de Dolce Vita y como les estaba diciendo, cuando subo los spoilers había dicho algo así como que o recibirías esta o recibirías un setting powder, translucent setting powder que viene siendo el polvo translúcido de Laura Mercier entonces yo estaba súper emocionada para recibir ese de Laura Mercier pero bueno, no me tocó, me tocó este y es un tono como color ladrillo y vamos a hacerle un swatch así es como se ve el color la verdad pensé que iba a ser un poquito más pigmentado a lo mejor así es el tipo de fórmula pero pensé que era un poquito más fuerte se ve bien y creo que lo que viene siendo el precio de este producto y creo que sí es el producto completo es de 27 dólares entonces siento que estaban, pues, NARS es NARS, NARS siempre ha sido de este tipo de precios pero siento que está un poquito, un poquito alto de lo normal o lo que yo compraría de labiales y bueno, vamos a pasar al siguiente que viene siendo el de Seattle London y es el Duo Stix Luminous Highlighting Balm y básicamente viene siendo un highlighter y les quiero enseñar porque este sí parece como si fuera un desodorante está tan bonito, me gusta mucho así es como se ve y la verdad sí parece como desodorante porque lo abres esta barrita y aquí para poder sacar el producto y también les quiero hacer un swatch y es muy cremoso no creo que sea tanto bueno, aquí no se nota si le hago así, pues, a lo mejor sí se ve pero sí, es muy cremoso aunque no es tan llamativo no son de esos colores súper, súper pigmentados yo creo que por eso se le llama BOM porque es nada más como darle una hidratación un look natural y el costo de este viene siendo déjenme ver aquí en el folletito y viene siendo de 26 dólares siendo sincera, yo no pagaría 26 dólares por full size de este porque no soy tan fan de utilizar este tipo de productos en crema o de barra pero bueno, la verdad yo no pagaría este producto por 26 dólares y bueno, vamos a empezar ahora sí con el tercer producto y este es de la marca Perfect Smooth Conditioner y Shampoo de la marca Natural Love y así es como se ve estos tipos de samples me gustan mucho porque son samples deluxe no son chiquititos como los que vienen en Sephora Play y este fácilmente sí son como no sé, unas 5 aplicaciones unas 3 aplicaciones con este y bueno, dice que te ayuda mucho a controlar el freeze también le da una muy buena hidratación y bueno, también dice que protege el color del cabello entonces, uh, suena comprometedor eso lo que dice del freeze y proteger el color ya me ganaron porque aunque no tengo el cabello pues naturalmente pintado ni nada así es mi cabello natural color pero en cuanto a lo que viene siendo el freeze todo se me esponja súper súper bien entonces, bueno ojalá que me sirva pero sí, como les digo este sí es muy bueno como se ve en esto lo que viene siendo pues el tamaño además de que el precio creo que son 14 dólares por cada uno bueno, el tamaño completo por cada uno entonces serían 28 dólares que ya estarías por estos dos e incluso yo creo que está muy bien ese precio porque hay otros tipos de shampoo y acondicionador que solamente uno o sea, solo el shampoo ya cuesta como 34 dólares yo he comprado ese tipo de shampoo y créeme que algunas no funcionan entonces 14 dólares por un shampoo se me hace pues comprensible no es el más barato pero se me hace muy bien y bueno el siguiente producto es de la marca a Cure y es el Brightening Fascial Scrub viene siendo un exfoliante y bueno aquí básicamente decía que este exfoliante aunque bueno si comparamos con otro tipo de exfoliantes que son muy muy resistibles a la piel son muy muy como duros también hay pieles sensibles que no pueden soportar ese tipo de exfoliantes dice que este es muy bueno y es muy suave incluso para todo tipo de piel y para la piel sensible y tanto énfasis a la piel sensible y bueno dice que te ayuda a limpiar los poros a dar una sensación súper súper limpia entonces bueno también suena comprometedor porque hay gente que tiene pieles sensibles y no pueden soportar este tipo de ingredientes de lo que viene pues esas fórmulas que hay granuladas de lo que viene siendo normalmente un exfoliante entonces hay que probar para saber qué tipo de resultados nos pueden dar y bueno como último producto es de la marca Le Rocher Posay y es el Lipicar creo que se llama así Lipicar Eczema Sudie Relief Cream y básicamente es una crema corporal para las condiciones que de esta condición de la piel que dice Eczema creo no sé cómo se pronuncia pero la verdad bueno si lo estoy diciendo mal ustedes díganme pero es como una condición de la piel creo que es cuando se te irrita te da muchísima comezón también se te inflama o sea tienes como ese tipo de bueno una dermatitis entonces está súper bien recibir este tipo de productos que aunque digo bueno es una un tamaño chiquito pero pues si te gusta este como como da resultados lo puedes comprar y creo que el precio es alrededor de 9.99 dólares por el full size entonces como les digo hay gente que tiene este tipo de condiciones en la piel o una piel muy muy sensible y es muy difícil encontrar un buen body lotion o una buena crema para la piel que les vaya a funcionar gracias a Dios yo no tengo ese tipo de problemas pero si hay muchísima gente que batalla mucho para conseguir ese tipo de productos entonces recibir un shampoo aunque sea un chiquito sirve demasiado porque ahí se pueden dar cuenta esos tipos de personas si les ayuda o no y así comprarlos además de que el precio de 99 9 no perdón 9.99 dólares se me hace barato no se me hace tan mal y bueno chicos eso es todo de lo que recibí en Allure es el Dure Sticks es el exfoliante para el rostro es esta crema de la condición de eczema no sé si lo estoy pronunciando bien es el shampoo y acondicionador de Natural Love y también recibí este lápiz de bueno labial de NARS en el tono Dolce Vita y la verdad en mi opinión es muy bueno me gusta mucho recibir Allure pero siento que este mes como que no estuvo como que muy liviano no sé es como ustedes lo sienten los que tienen este tipo de suscripciones por favor comentenme ahí abajito que recibieron y si les gustó porque a mi si me gustaron todos los productos pero la verdad siento que era muy ligerito este mes y bueno chicos eso es todo por mi video de hoy comentenme ahí abajito que opinión tienen sobre este en la cajita además de que los invito a que se suscriban a mi canal también le den click a la campanita y para que se queden porque si llegamos a los 500 suscriptores ya saben mi sorteo internacional que yo estoy muy emocionada por hacerlo ya me muero por hacerlo llegar a esos 500 suscriptores ya nada más nos faltan como que algunos suscriptores para poder llegar entonces suscríbanse anímense a quedarse a este canal y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!